¿Listo para un viaje temporal de la mano de un diente? Sí, has escuchado bien, un diente, pero no uno cualquiera. Es el más antiguo encontrado en Madrid. Jesús e Israel, doctorandos de geología y arqueología, trabajaban en el famoso Valle de los Neandertales y entre fósiles y sedimentos descubrieron un diente que les dejó boquiabiertos. ¿Y qué hizo el grandioso arqueólogo Enrique Baquedano al confirmar sus sospechas? Pues casi llorar de emoción. Y no es para menos, porque este diente perteneció a un homo que vivió hace nada más y nada menos que 400.000 a 500.000 años. Vaya hallazgo, ¿eh? Y ojo, este molar que era de un anciano se encontró en un cubil de hienas. Pobre hombre, imagina cavar en el menú de estos animales. Pero volvamos al diente, un molar desgastado señal de que pertenecía a alguien de avanzada edad. Al parecer, este individuo podría ser incluso más antiguo que los restos de la famosa cima de los huesos de Atapuerca. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!